... Hay que estar a favor del Partido Popular, hay que estar a favor de Mariano Rajoy, hay que estar a favor de un gobierno estable para que todos los proyectos que tenía Pedro Antonio Sánchez en la región de Murcia puedan verse cumplidos. ¿Y qué tipo de soluciones estáis hablando? Porque son soluciones importantes, la economía es importante, pero la solución más, propuestas. Nos encontramos en Alguaza y casualmente aquí hemos visto a Frank, que es secretario general de Nueva Generación del Partido Popular. Buenos días, Frank. Así es, pues muy buenos días. Gracias. ¿Qué haces por aquí en Alguazas? Aquí estamos en Alguazas, hemos estado con el consejero Andrés Carrillo, que nos ha acompañado a todos los jóvenes de Alguazas y de la comarca, para hablar de economía, que es un tema que nos interesa mucho, del que queremos saber, y del que además nos sentimos orgullosos de que el Partido Popular lleve las políticas de economía que está llevando a cabo en España y en la región de Murcia. Porque, por ejemplo, ahora una empresa se puede crear en un mes y es algo de lo que nos sentimos tremendamente orgullosos con este gobierno que lidera a Pedro Antonio Sánchez. Bueno, y lo que estáis haciendo es comunicarse a la gente joven que emprenda, o por ejemplo, en este caso, que sepa hacer empresa, pero también, ¿qué más estáis hablando? Cuéntanos un poco, Frank. Eso es, pues nada, aquí damos el pistoletazo de salida también a la campaña en Alguazas de los jóvenes que, bueno, pues que llevaban tiempo con mucho interés en hacer este tipo de reuniones con consejeros y que seguro continuaremos por otros muchos municipios hablando de temas diversos y hoy nos ha tocado a la economía porque era un tema que nos afecta, que muchos estamos intentando acceder a un primer empleo o intentando acceder a una primera vivienda o que, bueno, que nos preocupa mucho la economía del país, y que sabemos que solo con el Partido Popular podemos tener esa garantía de que la economía va a funcionar bien y va a funcionar correctamente para que podamos acceder a todo eso que nos interesa a todos los jóvenes de la región. ¿Y qué tipo de soluciones estáis hablando? Porque son soluciones importantes, la economía es importante, pero la solución más. ¿Propuestas? Propuestas por un gobierno estable. Apostamos por un gobierno estable para que el empleo siga creciendo. Apostamos además por que las empresas se puedan crear y tengan mucho menos trámites burocráticos, se puedan crear en mucho menos tiempo, como está sucediendo ahora, que en la región de Murcia una empresa se puede crear en el plazo de un mes. Y desde luego estamos muy interesados también por nuestra formación, que al final nos da la posibilidad de acceder a un futuro mejor, y que gracias a nuestra formación en la región de Murcia, que además es pionera en muchas cosas como el bilingüismo. Bueno, Fran, también se ha criticado algunas veces que el Partido Popular está un poco alejado de la juventud. Vemos que en este caso no. No está nada alejado. No está nada alejado. Eso es. No está nada alejado. Además, no solo estoy yo, sino que hay un equipo tremendo de gente en toda la región de Murcia, en todos los municipios. Aquí vemos que hay un equipo estupendo, que nos han acompañado cerca de 20 personas de Alguazas, con lo cual en todos los municipios tenemos gente y gente que está abierta, que tiene las puertas de la sede abiertas a todo el mundo, y los 365 días, las 24 horas. ¿Para qué? Pues para que cualquier joven que se pueda sentir identificado, o que quiera sumar, que quiera seguir construyendo región, que quiera seguir construyendo Alguazas, que quiera seguir construyendo otros municipios o España, pues pueda hacerlo de la mano del Partido Popular y siempre a favor. Muy bien. El lema, ¿no? Enseñanos el material, porque hemos visto que está por aquí. Pues nada, hay que estar a favor del Partido Popular, hay que estar a favor de Mariano Rajoy, hay que estar a favor de un gobierno estable para que todos los proyectos que tenía Pedro Antonio Sánchez en la región de Murcia puedan verse cumplidos, porque no es lo mismo que le abra la puerta de Moncloa el señor Mariano Rajoy, que le abra la puerta de Moncloa el señor Pedro Sánchez con el de Podemos, con Pablo Iglesias, que no me sale ni su nombre. Bueno, muchas gracias. Gracias.